El Nopal El Nopal Cuando los aztecas venían de Aztlán a encontrar el lugar donde fundaron la gran Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, encontraron un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Así es que el nopal es parte de México, es parte de nuestra historia. El Nopal El Nopal